Elsa Pataki y Chris Hemsworth representan una de las parejas más estables y digámoslo también, atractivas de todo Hollywood. Llevan 10 años casados y además comparten tres hijos en común, lo cual les consolida como proyecto amoroso a largo plazo. No obstante, en las relaciones no todo es color de rosa como a veces se puede intuir a través de reflejos distorsionados como Instagram o cualquier otra red social, en las que solo se muestra la parte luminosa de la vida. No, las relaciones amorosas tienen, como cualquier otro vínculo interpersonal, momentos altos y bajos. Una realidad que la actriz ha querido visibilizar en las últimas horas en su reciente visita a España. El Zapataki subió esta foto suya de sus últimas vacaciones con su familia, Instagram el Zapataki tanto es así que en el programa arusera arroba s de la sexta han comentado las declaraciones de la intérprete de los Serrano o Fast Furious. El Zapataki, tajante sobre su felicidad matrimonial mientras se encontraba asistiendo a un evento de una marca de zapatos de la que ella es embajadora, la actriz sorprendió con estas declaraciones sobre su matrimonio aparentemente idílico con el apuesto Thor. Como todo el mundo, hay momentos muy buenos y momentos no tan buenos y más duros. No todo es tan feliz como parece y como muestras siempre, confesó Pataki con una sonrisa, naturalizando algo tan cotidiano como las rencillas conyugales. Su época favorita para visitar España aprovechando su corta estancia en su país de origen, la intérprete nacida en Madrid hace casi 46 años respondió sobre cuándo le gusta tanto a ella como a su familia visitar España. Nuestro verano acaba de pasar, nosotros ahora empezamos el invierno, declaraba en primera instancia, refiriéndose a la climatología australiana ya que vive con su familia en Byron Bay. Acto seguido, la actriz se decantó por el mes de julio como época favorita para venir a España, intento siempre venir en julio. Además, este mes coincide con su cumpleaños, lo cual explique aún más si cabe su preferencia, más allá de la búsqueda del buen tiempo y el sol. Acto seguido, la actriz se decantó por el mes de julio. Acto seguido, la actriz se decantó por el mes de julio.